Máxima expectación en la sala de autoridades del Ayuntamiento de Alcovendas ante el balance de la iniciativa de Camino al Cole, un estudio de seguridad vial pionero en España que concluye que la comunidad educativa exige disciplina y movilidad. El estado de las aceras, los pasos de peatones, la visibilidad en los cruces, la señalización, los accesos o el aparcamiento están en el punto de mira con un objetivo, conseguir que las condiciones de seguridad en los seis colegios de Alcovendas sean óptimas. Alberto Herbías, concejal del área, valoraba el esfuerzo conjunto. Hace dos años nos comprometimos con nuestro plan de seguridad vial, nuestra adhesión a la Carta Europea e hicimos una serie de propuestas entre las que se encontraba esto precisamente, es decir, un estudio exhaustivo de un entorno escolar para proteger a los escolares. MAFRE ha funcionado estupendamente, llevamos una investigación, han hecho una serie de encuestas, una serie de propuestas que nosotros hemos ido adelantándose y hemos ido haciéndolo, con lo cual yo creo que desde la Concejalía de Obras, que ha estado muy atentos a los pasos de cebra, a los peatones, a ir colocando, rebajar las alturas adecuadas. Yo creo que ha sido una acción tan coordinada de tantas concejalías, educación, obras, seguridad, planificación, y que ha resultado una medida muy acertada. Yo creo que el camino al cole está siendo bastante bueno. El Ayuntamiento de Alcovendas y la Fundación MAFRE apuntan a la necesidad de implicación de camino al cole por parte de los directores de colegios, las asociaciones de padres, la policía local, los voluntarios viales y las concejalías de planificación, participación ciudadana, educación y vías públicas, así como seguridad y tráfico.